Soy Gina Batista y les agradezco muchísimo que nos acompañen en conversaciones. En esta ocasión tengo un personaje interesantísimo, un personaje que por supuesto lleva muchos años viviendo aquí en Morelos, en Cuernavaca, y es una actriz de doblaje. El doblaje que es esta magia maravillosa que nos hace poder ver series y películas de todas partes del mundo. Magdalena Leónel de Cervantes, te agradezco muchísimo que nos recibas aquí en esta compañía de doblaje ubicada en Cuernavaca. Gracias, la agradecida soy yo que se hayan tomado la molestia de venir a entrevistarnos y ver qué es lo que hacemos. ¿Tu padre era locutor? Mi padre era locutor, Raúl Leónel de Cervantes, muy conocido. Mi mamá era una gran actriz de doblaje, Magdalena Rualcaba, que fue por ejemplo la voz de Morticia Adams. Claro. El papá de mi hijo es otro gran actor de doblaje que ha doblado a Pedro Picapiedra, un millón, no sabría. Mi hijo empezó a los cinco años y actualmente dobla a Mickey Mouse, a Tom Cruise, es director también. Mi hermana es otra actriz en La Ley y el Orden, ella es Benson, por ejemplo. Y pues mi sobrina es también actriz de doblaje en México y es la voz de Eva Longoria siempre. Y en fin, toda la familia está en eso. ¿Y cómo te iniciaste tú, curioso decirlo, en esta familia de actores y de actrices en el tema del doblaje? Fíjate que en general yo en el tema artístico me inicié contra mi voluntad. A mí nunca me gustó, ni me llamaban la atención lo que hacían mis papás, ni nada por el estilo. Entonces me casé y mi esposo era actor de doblaje y pues a mí me parecía muy bien. Entonces yo primero fui secretaria ejecutiva, que eso sí sé, no sé si soy actriz o no, pero ejecutiva, ejecutiva, siempre te hice un título que sí soy. Y luego fui secretaria, después di clases en una escuela, ocho años, la Academia Maddox. Y mi mamá me dijo... Las famosas Academias Maddox. Sí, la Academia, y yo soy egresada de esa escuela, de verdad. Eso fue una época. Una época y además una escuela que no te preparaba nada más para tomar taquilafía y escribir a la máquina, no. Eras lo que es genuinamente el respaldo, el apoyo de un empresario, ¿no? Y después estuve dando clases en la Academia Maddox, ocho años. Entraba yo, fui nada más a suplir una plaza por seis meses, me quedé ocho años. Entonces mi mamá me dijo, hija, tú eres la única que no habla nuestro idioma. Tú eres la única que... Pues que no, no. ¿De cuántos hermanos? A ver, ¿cómo se ha compuesto esta familia? Nada más dos. Dos hermanas. Papá, mamá y dos hermanas. Y pues le dije, no, mami, los que no hablan mi idioma son ustedes. Yo cuando vienen los actores, tus compañeros, compañeras de papá, etcétera, los conozco a todos, puedo hablar con todos. Ustedes no pueden hablar de lo que yo hago. Entonces me dice, te suplico que te salgas, que pidas un año de permiso. Pedí el año de permiso y con la absoluta certeza de que iba yo a volver o me iba a ir de secretaria. Le dije, mira mamá, si yo dentro de un año no hago estelares, no me interesa. Pues llegué, puse mucha atención, mi madre era una gran profesora, me pasaba yo con ella de las ocho de la mañana a las diez de la noche, los turnos eran largos, buscando y viendo y aprendiendo. Y me lo dije, si yo para diciembre, para dentro de un año, fue en julio cuando empecé, no hago un estelar, me voy. Pues, ¿qué crees? Que te caí en estelar. Que en diciembre ya hago estelares y que al año dos meses ya dirigía. No es cierto. Sí, rápida. A ver, a ver, ¿pero cuál fue el estelar? No, ni me acuerdo, criatura. Ni me acuerdo. Es más, soy pésima para, perdón, estoy haciendo ruido con el micro. Soy pésima para, este, acordarme. Cuando me piden que diga cuál es mi currículum, le hablo a mi hijo, oye, Arturito, yo ya dirigí esto, yo he doblado a tal actriz, sí, mamita, métete a YouTube y ahí vas a ver todo lo que haces. Bueno, a ver, pero también te casas con un actor de doblaje. Eso no fue casualidad tampoco. No, porque era el medio, era natural, eran los amigos que iban a mi casa. Pero ya estabas tú, no de secretaria, ya estabas metida en el tema del doblaje. No, era yo maestra. Y entonces era un muchacho, muy amigo de la casa, muy buena persona. Entonces nos caímos muy bien, nos enamoramos y nos casamos. Y yo seguía en la Academia Maddox. Y cuatro años después, entonces ingresé a doblaje, que era lo que a mi mamá le preocupaba, que estuviera yo alejada de mi marido en el tema de diálogo. Bueno, en casi todos los temas, porque es una carrera muy absorbente la del doblaje. Sí, cómo no. Y desgraciadamente que yo me haya salido de la academia y me haya metido a doblaje no fue una solución a mi matrimonio. Nos divorciamos, somos muy buenos amigos, buenos amigos quiero decir, buenos compañeros, buenos amigos de que somos padres de un mismo hijo al que adoramos, somos abuelos de una misma nieta a la que idolatramos. Hasta ahí nos llevamos bien, yo trabajo con él muchas veces, él ha trabajado conmigo muchas veces, entonces una relación sana y bonita. ¿Y te volviste a casar? Me volví a casar con el dueño de una empresa de doblaje y fui la mujer más feliz de la vida. ¿Cómo fue ese enamoramiento? Porque eso de que me volví a casar así en frío no me lo puedes dejar. No, no, no. Después de dos años de estar trabajando juntos, el de la gerente, yo era una de las actrices, pues la continua, plática, el verse continuamente, el platicar de muchas cosas similares. ¿Ves cómo tenía razón tu mamá? Sí, fíjate que sí. ¿Ves cómo tenía razón? Sabia madre mía. Entonces me casé con temor porque ya no tenía miedo, fracasar otra vez, me sentía ya grande, pero tenía treinta y tantos años. Es una niña. Una niña, hombre. Ahora que estoy vieja, digo, ay, qué zorrilla fui, Dios mío. Pero fui la mujer más feliz del mundo. Y él era dueño de una empresa de doblaje. Esa empresa se hizo cooperativa. No era una empresa, sociedad anónima, sino una cooperativa, donde todos teníamos una pequeña participación de acuerdo a nuestras acciones. Y bueno, fue una época maravillosa, maravillosa. Y la recuerdo con un enorme cariño. La cooperativa murió mi esposo. Dos personas familiares trataron de hacerse cargo de la empresa, pero no pudieron. No pudieron. No. No es fácil. No es nada fácil. Tienes que traer el trabajo, contratarlo en los Estados Unidos, en China. En China, cuando digo China, es China. Es cierto, sí, claro. O en Japón, o en Italia, o donde haya. China, para convencerlos de que doblen su producto acá en México. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien vendría a doblar su producto aquí en México? ¿Por costos? ¿Por qué será? Para dar a conocer su producto. Déjanos hacer una pequeña pausa, Magdalena. Claro que sí. Y regresamos. ¿Eres de este tercer planeta? No. Yo vengo de un lejano planeta que fue destruido, llamado... ¿Llamado Zondera? ¿Conociste Zondera? Ese es... fue en mi hogar. Pero creí que todas las naves que trataron de huir habían sido destruidas. Bueno, y difícil, Magdalena, el tema de conseguir clientes. ¿Es para el doblaje en México? Sí, cómo no. Muy difícil. Es una labor de venta. O sea, vamos a vender... Mi esposo iba a los que se llaman screenings, que es donde se reúnen todas las empresas que filman, que quieren que su producto llegue a otros países. ¿Cómo puede llegar a otros países? Doblándolos al idioma correspondiente. Porque no nada más se dobla el español, se dobla el portugués, el alemán, en fin, el francés. Francés. Claro, a cualquier idioma. Bueno, nosotros íbamos en busca de doblaje para ser doblado, material para ser doblado al español. Entonces tienes que hablar con los clientes, pedir una cita, llevar este... ¿cómo se llama? Ejemplos de lo que haces de tu trabajo. Demos. Y convencer de que tú haces muy buen doblaje. Incluso hay veces que propones, mándame dos minutos de cada episodio o dos minutos de un largometraje. Los doblamos gratuitos y si te gusta, nos mandas la serie. Claro. Y así era como mi marido era un buen vendedor. Y había ahí, me imagino que hay una competencia brutal en el tema del doblaje. Todo el mundo, todos los dueños de empresas, los veías ahí y saludabas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Todos venían a lo mismo. Todos venían a lo mismo, a lo mismo. Entonces el que ahí sí imperaba el que daba más calidad. Paulatinamente empezó a bajar y ya la calidad ya no importaba tanto, sino cuánto cobrabas. Y entonces empezó una terrible guerra de precios, totalmente desleal, donde no se respetó nada y entonces la gente, los empresarios, con tal de que no les quitaran el producto o de ganárselo al dejunto, abarataban el precio. Y eso le ha dado en la torre al doblaje. Antes los actores de teatro, de cine, preferían hacer un llamado de doblaje que una función de teatro. Draman muy bien. Muchísimo más. No, ahora te hacen el favor o se ponen de acuerdo con la empresa dueña del material. Disney, por ejemplo. Disney entonces dice, ok, a mi star talent, talento estrella, le voy a pagar tanto. Como, por ejemplo, la señora Legarreta y todas esas que no saben doblar, pero que bueno, tienen un nombre y entonces, vengan a ver, no sé qué, con las voces de. Pero esas voces de no saben hacer doblaje. Y el que los dirige sufre, verdaderamente sufre, porque no saben hacerlo. Pero bueno, esa es la realidad del trabajo actualmente. Es un poco una competencia desleal, ¿no? Totalmente desleal. Es decir, nombre por calidad. Así es. Si venden el nombre de la actriz o del actor. La actriz, fíjate que desgraciadamente o afortunadamente para nosotros, el actor, el nombre del actor o de la actriz ni nos conocen. Yo me acuerdo cuando yo doblé a Doctor Queen, una serie que fue muchos años, y en los screenings, acompañando a mi marido, conocí a Jane Seymour, que es la Doctor Queen, y le dije, soy su voz en español, señora, mucho gusto, mucho gusto, que me manden un cassette con su voz. Como no, señora, tomé su tarjeta, se lo mandó, y estoy segura que nunca lo vieron. Pero no se heredé, y ya no me encuentro sola. Heredé una familia, y ese puede ser el mayor reto de todos. O sea, los actores realmente no les importamos a los actores en Estados Unidos, ¿no? Pero sí nos importan a quienes escuchamos las series y vemos las series, porque son la entonación, son el alma de la serie. La forma en la que ustedes hablan, doblan, es creerle o no al personaje, perdón que lo diga así. No, pero es que así es, es que genuinamente lo acabas de describir como es. Entonces, ayer estaba yo dirigiendo un documental muy interesante, ahora que vimos a mi compañera, fuimos a la sala de doblaje, se llama Drain the Oceans. Se drenan los océanos para conocer sus secretos que hay abajo, ¿no? Claro, el drenarlos es una metáfora, pero con la maquinaria que existe ahora, se puede bajar a profundidades increíbles. Y entonces estábamos describiendo una ciudad que hace 400 años, un pueblo, debido a un terremoto terrible, de nueve puntos no sé qué grados, nueve puntos seis, y con una duración de diez minutos. Destrozó. Todo. Toda se fue al mar. Y entonces había una persona que la estaba describiendo y le pasó tal y tal y tal y tal. Le dije, a ver, ¿te estás dando cuenta de lo que estás leyendo? Sí, señora. ¿Qué estás leyendo? Pues que la ciudad se fue a enterar. Ah, y cuando una ciudad se va a enterar, ¿tú te quedas impápido? No, el tono tiene que ser de estar viendo una catástrofe, ¿no? Oye, criatura, le estás describiendo. Las casas se venían abajo, los niños gritaban, la gente corría. Dame, por favor, el estómago. Por eso es un actor y una actriz, porque la tienen que mover. Digo, por el amor de Dios, la gente gritaba, la gente corría. O sea, los niños se morían. Le dije, oye, por vida tuya, ponte cinco minutos en ese lugar y maneja. Nosotros manejamos áreas de actuación, una, dos y tres. La tercera área, la visceral, muévela por vida de Dios. Sí, señora. Y entonces, claro, yo comprendo que a veces debo caerles gordísima, pero... Pero es la gran diferencia, Magdalena. No me importa. Es la gran diferencia entre ver un material que te va a impactar, no solo las imágenes, sino lo que te va a decir. Sí, que no le cambies. Digo, niño, con eso, yo dejo, todo el programa va muy bien. Yo dejo tu intervención así y la persona que lo esté viendo le va a cambiar o le va a pagar, porque a mí no me dices nada. Sí, señora, son muy lindos, muy disciplinados, la verdad. Bueno, y también tengo muchos años en esto y me hacen favor de respetarme. Pues, competido ese tema del doblaje, finalmente. Sí, es competido. Entonces, ahora parece ser que otra vez vuelve a tomar importancia la calidad. Entonces, ya los clientes están buscando calidad. Siempre, ¿no? No, no siempre. Un tiempo en el que el dueño del balón era el dinero. Sí. Entonces, el que ofrecía menos costo... ¿Y ahora vamos más por contenidos? Por calidad, por... Ahora ya hay otra vez, vuelve otra vez la etapa de hace muchos años, está volviendo otra vez el contenido, la calidad y todo eso está afortunadamente cambiando para bien. Y a nosotros los actores nos da mucho gusto. Ha crecido el mercado, ¿no? Ha crecido el mercado. Sí, simplemente tú tienes un sistema de cable y tienes muchísimas opciones. Y en esas muchas opciones, gran parte del contenido está doblado. Claro, lo puedes ver en su idioma original si gustas, ¿no? No, pero siempre puedes seleccionar, doblarlo o subtitularlo, lo que tú quieras. Exactamente, tú puedes escoger lo que tú quieras. Y eso a nosotros los actores nos ayuda muchísimo. Porque, por ejemplo, de pronto viene que esto es para Netflix o que esto es para home video. En fin, todo lo que es trabajo extra para nosotros es maravilloso. Sí, fantástico. Y en México tenemos un semillero de doblaje. En México, la Ciudad de México, pues que fue casi, casi, donde se empezó el doblaje, porque el doblaje se empezó en Nueva York, con actores mexicanos de radio, hace... Uy, fíjate, mi mamá me contaba, debe haber sido en 1950 y algo, cuando un grupo de actores mexicanos se fue a Estados Unidos a tratar de doblar. Según me contaba mi esposo, que él era de los hermanos Rodríguez, los que hacían las películas de Pedro Infante. Eso se hizo porque empezaban a perder, digamos, audiencia, las películas todas en inglés. Dijeron, pues vamos, no podemos exportar nuestro producto a México porque no hablan en inglés, no podemos exportarlo a América del Sur porque no hablan en inglés. ¿Y qué tal si le ponemos español? En vez de subtítulos, porque hay mucha gente que no sabe leer. Entonces, ahí empezó, con grandes actores de radio, a hacerse el doblaje y ya después ya se vinieron a México. Vamos a hacer una pausa, Magdalena, y vamos a seguir hablando de estos inicios del doblaje en nuestro país. Cómo no. Regresamos. 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 Vienes de una familia donde todo el mundo doblaba, todo el mundo hacía doblaje. Todo el mundo hacía doblaje, pero también hacía radio, también yo canté en una época. ¿Cantaste? ¿Y qué cantabas? Sí, cómo no, Opereta y Zarzuela. No me digas. Tuve clases de canto. Soprano. Soprano, líricos, pintos, sí. Mira. Sí, y es algo que me fascinó. Empecé por azar. El papá de mi hijo, él estudió en canto con el folclórico de Maile Hernández, con el maestro noble que tenía a su cargo el coro. Y entonces él me contactó una vez con un maestro de orquesta que se llamaba Ismael Díaz. Y yo lo acompañaba a todas partes a donde iba y un día se quedó sin cantar. Una cancionera no fue. Perdón que diga cancionera, es que me acostumbré a que los cantantes son los que estudian y los demás son cancioneros. Y te dijo, vas. Vas. Le dijo, maestro, pero yo ni ropa, vengo vestida, pero de coctel no traigo ni siquiera el vestido como las otras dos. Eso es lo importante, que tú vas a ser diferente. Yo sentía que me muría. Me veía yo así y me veía como temblaba. Claro, me sabía yo todas las canciones y ahí empecé y entonces me dije, Magdalena, las cosas se hacen bien. Eres entonada y más o menos tienes voz, pero así no se hacen las cosas. ¿Para qué tomar clases? Y me fui a tomar clases de canto y entonces a mi marido lo convencí. No, 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 ¿para qué tomar clases de canto? Para ser, estar seguro, para que sepamos leer una partitura. Y bueno, me hizo caso y nos inscribimos en esta academia. Es muy linda. Y después trabajamos en Operete y Zarzuela, que fue muy bonito. Y después dábamos conciertos en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México. Y fue muy bonito. ¿Tú has hecho lo que has querido? Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué te quedó pendiente? ¿De qué te arrepientes? Mira, no me arrepiento de nada. De nada, de nada. Siento que la vida, Dios, yo soy muy creyente. Siento que Dios ha estado conmigo cuidándome. Y que cuando voy a cometer un error me dicen, no, 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 por ahí no. Por ahí no, por ahí no. O bueno, anda pues, ve por ahí, pero al ratito te voy a sacar porque eres muy terca. Y ya, y me acomoda y me cuida, y me cuida, y me cuida. Y a la fecha, con la edad que tengo, sigo trabajando. Sigo siendo una persona útil. Mi cerebro, tuve un derrame cerebral hace cuatro años. Estás fantástica. Y mi cerebro funciona. Mañana cumplo 70 años. Fantástico. Entonces, me siento bendecida por Dios. Mañana cumplo 70 años y 40 años en doblaje. Y bendecida por un gran esfuerzo, por hacer lo que te gusta, por vivir como has querido vivir. Sí. ¿Qué te falta, Magdalena? Dirías, a mi resto, ¿en qué? A estas alturas de la vida. Le pido a Dios que me permita tener, estar cuerda, varios años más, y no muchos, varios más, para poder seguir disfrutando unos añitos más, no muchos más, de mi trabajo, y poder disfrutar de mi nieta, de la paz que da, el poderse levantar a las 10 de la mañana, si quieres, ¿no? Podría hacerlo, pero todavía creo que no ha llegado mi momento, fíjate, que para mi dosa, ¿verdad? A Dios, me encanta. No, lo respeto y lo admiro muchísimo. Por eso estás tan fantástica. Pues mira, cuido mi garganta, vocalizo, ahorita que venía yo caminando, venía yo vocalizando. No me cuido enfermizamente, ¿no? De que no pueda tomar un helado, no, no, no. Ni de que esté todo el tiempo colocando, no. Pero sí me cuido, trato de no lastimarme, de no fumo, no bebo. Entonces, este, procuro no desvelarme y eso te da vida también. Tengo una alimentación sana, bastante sana, mira nomás cómo estoy, que he subido mucho de peso, porque después del derrame cerebral no se me permitió hacer ejercicio. Y eso sí me ha hecho... ¿Y normalmente qué hacías? ¿Caminadas? Aeróbicos. Aeróbicos. Sí, y fuertecitos. Haciendo ejercicio fue cuando me vino el derrame cerebral. Pero ahora ya me dieron permiso de nadar. Entonces me dijo el doctor que para no perder masa muscular y para seguir vigente, le dije yo que nada, le dije, ay doctor, no me puedes coger otra actividad porque no sé nadar. Ah, señora, pues aprenda. Ah, tienes un gran reto a los 70 años. Pues sí, sí. Entonces hace dos meses me fui a inscribir con una... ¿Una escuela de natación? Y con una maestra de natación. Y entonces tengo, no he podido ir cada sábado, porque la maestra tiene cosas que hacer o yo, pero ahí voy y hasta que termine yo mi curso completo, tengo interés de nadar, tengo ganas de hacerlo y digo, bueno, en esto la edad no importa, no importa para nada. Entonces, tal vez hasta los 71 aprenda yo a nadar. Claro, porque tienes una vida plena, eres una persona plena. Soy una mujer feliz. He vivido de todo, he aprendido de todo, he pasado por grandes dolores, pero también por grandes alegrías. Y estoy, te digo, muy agradecida con Dios y con la vida. Entonces, sí te puedo decir que soy una mujer feliz. ¿Tú qué le recomendarías a mujeres de tu edad? Que de repente llegas a una etapa en donde se bloquea uno. Dicen, bueno, ya los hijos ya crecieron, ya, ¿y ahora qué haces? ¿No? Sí. Yo les diría que busquen qué hacer con su vida, con sus habilidades, con... No sé si son muy buenas haciendo pasteles, que los hagan y que los vendan. Pero que, ¿por qué que los vendan? Porque el hecho de vender te fuerza a que hagas las cosas diferente, bien hechas, ¿no? Mejores. O que, si sabes matemáticas, desclase. Enseña a alguien que no sepa. Si sabes un idioma, enséñalo. Mantente viva. Y todos los días, nada de que como son las 10 de la mañana, y hoy no voy a ir a trabajar, me levanto y fachenta, y con las chanclas, y sin bañarte, y sin pintarte. No. Arregla. Porque además, para colmo de males, cuando sales así, te encuentras a alguien. A todo mundo. Siempre. Entonces, Dios de mi vida, quieres que meterte abajo. Digo, caray, qué suerte la mía. Nunca salgo a desarreglar. Y hoy que lo hice, me encuentro al señor del banco, al vecino fulano, al perengano. Yo le recomendaría a la gente que no pierda las ganas de vivir. Porque el vivir bien, también creo que es una actitud. Y que la mente es muy poderosa. Y la mente te mata o te levanta. Entonces, que su mente a su favor. Claro. Magdalena, pues yo te agradezco muchísimo. La agradecida soy yo. Gracias, Tina, de verdad. Reika, es un gusto conocerte, saberte, ver cómo trabajas en esta empresa tan maravillosa. Saber que existen estas empresas aquí en Morelos, y que están a nivel internacional también. Sí. Y saber que tú estás aquí, y que estás dirigiendo, y que eres una mujer feliz y plena a tus 70 años. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por este regalo de conversar contigo. Gracias, gracias, te lo agradezco mucho. Y a los señores compañeros que vinieron a hacer posible este trabajo. Muchas gracias. Y como siempre, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.